...dejes todo lo que están haciendo a escuchar porque es interesante. Hace rato que quiero hacer esta mesa aquí en Radio Latina y en Dupre, siempre con Telemax. Quiero escuchar a la gente muy joven, muy joven. Por eso traje a Noelia Lobera, ¿es Noelia? Liobera. Liobera, ahí está, que es profesora de música. ¿Qué edad tenés? 29. 29 años. Kiko Maceo, que es músico. Kiko. Kiko, tengo una banda de rock. Kiko Maceo y edad 31. Ah, está grande Kiko ya. Ya saliste de jóvenes ya. Lucho Maceo, peluquero, Cugini, el hijo de Marcelo, de mi amigo. ¿Qué edad tenés, Lucho? Acercate un poquito al teléfono. 24. Al micrófono, 24. Nico, ¿tenés? 24. ¿Y Luciano? Yo, 20. 20 años. Bueno, ahí estamos. ¿Viste que acá tenés dos? Ahí estamos. Bueno, contame, Noelia, un poquito. Vamos a hablar de todo, tranquilo, vamos a hablar de todo un poco. ¿Cómo ves la juventud vos de hoy? Tus amigos, amigas, el que trabaja, el que no trabaja, el que dice vivo el hoy y mañana no sé, en líneas generales. Bueno, la veo un poco quedada, me parece, ¿no? Todos trabajan, pero la gente ya, no sé, yo me fui a vivir sola cuando tenía 20 años y veo que ahora se quedan hasta los 30. ¿30 años en casa? Sí, 30 años en casa. En cuanto a todo, me parece que son todos un poco quedados, cuando es todo lo contrario, hay que moverse, hay que... nosotros, por ejemplo, trabajamos de forma independiente, entonces tenemos que generarnos el trabajo solos. Bueno, ese es un dato, porque ya no es solo estudio, me preparo para ser empleado de, sino para ser cuentapropista, Kiko. Sí, 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 sos como tu propio jefe, digamos. Claro, claro, claro. Es casi peor que tener un jefe, porque un día que te quedaste no generás nada, no solamente de dinero, sino conexiones, en el caso nuestro, los shows, alumnos, en el caso de ella, nada, tenés que moverte. Sí, 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 sí. Y tenés que administrarte los tiempos desde otro lugar, ¿no, Lucho? Sí, seguro. Dale el micrófono. Sobre todo cuando tenés que hacer más de un laburo. Ah, sí. En mi caso, por ejemplo, soy peruquero. Sí. Amo lo que hago. Y aparte soy director de la escuela de peluquería. Claro. Es como que te tenés que andar dividiendo entre un laburo y otro, ¿no? O sea, a ver, no es trabajo ocho horas y ya está. No. No voy a casa. No. Es un laburo, te diría, a veces es once horas o más. O más. O más. Y cuando llegás a tu casa seguís pensando. Sí, seguro. Y seguís laburando. Y seguís laburando, claro. Con la compu. Sí. ¿Esto lo notás, Nico, vos, en tus amigos, cuando se reúnen, se juntan el fin de semana, etcétera? Es algo raro lo que se vive en el último tiempo, porque uno está acostumbrado y me parece que todos venimos más o menos de familias parecidas, ¿no? Siempre se tuvo una estructura, ¿no? Uno de chico siempre trataba de pensar un poco más para adelante. No se vivía tanto en el presente. Y hoy lo que se ve, capaz que en mis amigos, o no solo en mis amigos, sino un poco en la gente de mis generaciones, bueno, tratamos de vivir el día a día, vemos qué pasa hoy y mañana después nos fijamos cómo nos podemos acomodar, cero proyectos. Yo siempre, lo hablamos muchas veces acá, tengo la teoría o tengo el lema de siempre pegarle al mismo clavo, ¿no? Que en algún momento el clavo se va a terminar de enterrar si uno trata de hacerlo. O sea, hacer foco en una actividad. Hacer foco, no en una actividad sola, sino en lo que a vos te parece o lo que vos sentís que es lo que necesitas para estar bien. Y me parece que eso se perdió un poco hoy en día. Hoy se trata, se quiere abarcar mucho y a la vez no se termina haciendo absolutamente nada. Y eso se ve en la juventud de decir, bueno, veo lo que pasa hoy y bueno, mañana nos fijamos cómo nos acomodamos. Luciano, ¿esto se ve en la facu también? Con los chicos en la facultad. Decir, bueno, me hago hoy, voy estudiando y después si no me gusta cambio, qué sé yo. Hay mitad y mitad, digamos. Están los que se esfuerzan mucho y vos ves chicos de mi edad ya ayudando en las cátedras, dando clases con el profesor, obviamente. No renumerado, pero es una... Sí, sí. No está remunerado, claro. Pero bueno, se está ocurriendo ahí en el ambiente. Y después están también chicos que están trabajando y a la vez están estudiando y capaz, viste, al ver poco de plata, ingresos, dejan de lado el estudio, diciendo como que es hoy y capaz piensan que no les sirve en el futuro. Y obviamente se van a dar cuenta en 10 años cuando están recibidos que les va a servir y si no están recibidos van a dar cuenta que perdieron el tiempo. Claro, porque Noelia, qué sé yo, dice a los 30 todavía estoy sigo en casa con mamá, papá, etc. Son de 20 a 30 años, 10 años que perdiste de crecimiento personal. Totalmente, sí, uno cambia un montón en el momento que se independiza. Claro. Aprendes un montón de cosas y es importantísimo hacerlo. Y sí, hoy en día no se ve tanto. Sí. A ver, cuando escuchan hablar de los que no trabajan y estudian, que la juventud, viste, alcohol, droga, delincuencia, yo cuando escucho hablar de jóvenes en la tele, en la radio, solamente se habla de eso, yo no escucho esta mesa como hemos armado hoy. No, mirá, uno trabaja, no te alcanza el tiempo, vos ahí decís, soy cuentapropista, entonces tengo que trabajar. Digo, no, 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 ¿qué pasa? Son mayoría, ¿quién? No, me parece que también hay una parte que es muy difícil, que también yo hablo con mis amigos, o no sé, con muchas personas, que es un poco lo que dijo recién él, también nosotros tenemos una pasión muy grande por lo que hacemos y eso también de repente te cega, nosotros de repente yo, lo que más me gusta es esto, entonces entiendo lo que dijiste. Después, si vivís de esto o no, es consecuencia. Es consecuencia y termina pasando porque es tanto lo que te gusta y lo que te apasiona, entonces vos te despertás y no querés ni que sea sábado, querés que sea lunes todos los días, es un poco eso. A mí me pasa desde muy chiquito que toco de chico, entonces es como que es raro. Claro, pero alguien del otro lado puede pensar, estos pibes hablan así porque papá y papá los mantienen. No, bueno, sí, pueden pensarlo, lo que quieran. ¿Pero es así? No, no, no. Yo creo que tiene que ver mucho el apuntalamiento familiar. Sí. Pero apuntalamiento no significa que te bancan todo y jugá a trabajar, ¿no? No, no, no. Al contrario. Que te exijan, ¿me entendés? Tener un padre y una madre que esté atrás tuyo diciéndote anda a estudiar, anda a laburar, movete, eso es para mí lo más importante. Que te marque el camino. Que te marque el camino, sin dudas. Y también conectar con eso, porque capaz que yo hablo mucho también con mi hermano que es un toque más chico, que de hecho una vez nos cagamos de risa porque yo le decía una palabra que no le entendía, que le decía conectá con lo que te dicen, qué sé yo. Yo con mis viejos les hice hice la bien posible siempre, más dedicándome al rock, por más de que ellos sean músicos. Sí. Ah, y vos le decís a tu hermano conectá. Conectá. Claro, no, no, no. ¿No ves que estás quieta? Claro. Entendés, entonces igual es un pibe bueno. ¿Y qué hace? No, nadie dice si es malo o bueno. El tema es que se mueve y que se queda quieto. Te quedaste quieto, perdiste. Perdiste. Más capaz que acá. Ah, no sé, él vivió un tiempo en Brasil y acá es como que todo va más rápido. Sí, va todo más rápido, sí. Para mí sí. Y entonces cómo está este otro extremo que te dice, no, hago hoy, mañana veo. Esos pibes pero quedan atrasados, daño luz directamente. Me parece también que la realidad, sumando un poco a lo que dicen, es cómo te marcan las prioridades en tu casa, porque uno tiene que tener en la vida prioridades y no puede estar exento a eso, ¿no? No podés llegar a los 35 años, a los 30, como decían ustedes, y decir, bueno, no tengo ningún panorama marcado, ¿no? Uno, no te digo que tiene que tener la vida resuelta para esa etapa de su vida, pero de alguna manera tiene que llegar con el camino marcado. Es que justamente entre los, me parece, 18 y 25, es la etapa para probar. Y sí, exactamente. Porque no podés probar a los 40, a los 50. Llámame a Dalasta, Patricio, por favor. No podés probar a Martín. Pero me parece que tampoco podés llegar a los 18 sin saber qué querés probar. Me parece que en algún momento vos tenés que tener los caminos marcados, tenés que tener varias opciones. Si vos decís, yo quiero esto para mi vida. Vos no podés llegar a los 25 y decir, bueno, voy a empezar a probar. Algo tenés que tener prescrito para decir, bueno, quiero hacer esto. Luciano, cuando se encuentran, porque en el grupo de amigos siempre está aquel que dice, no, está en la otra vereda, si querés. Que no está ni mal ni bien. Es distinto. Que dice, no, voy viendo, qué sé yo, no laburo, no estudio. ¿Se marca una diferencia? Tengo amigos que están en la etapa de que no están haciendo mucho, o capaz están medios perdidos. Es parte también de la familia, de cuánto le exigen, de cuánto no. Porque, bueno, las oportunidades están, pero el tema también uno cómo actúa en frente a ella. Puedes ser el hijo de quien sea, pero si vos te quedás quieto, no servís para nada. O sea, yo puedo ser tu hijo y quedarme quieto y no hacer nunca nada. Y no, no es así. A la vez. No me exigís y yo sigo y hago otras cosas. Pruebo también otras cosas. Pero sí, hay chicos que capaz tienen 20 años y todavía no saben qué quieren hacer. Y es como que viven siendo hijos, pero no quieren crecer. O sea, quieren quedarse ahí. Claro, claro. Ah, vivir de hijos. Claro. Totalmente. Y ese es el momento de probar. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Lucho, ¿qué hay que hacer en una empresa familiar? ¿Empujar al viejo y que él te pare? Es decir, pará. Yo creo que es a lo mejor, ¿no? Que tu hijo te empuje y vos frenarlo. No empujarlo vos a él. Dale, movete. No, al revés. Vamos a hacer esto. Vamos a poner otra pelujería. Sí, yo creo que, por lo menos en mi caso, pasa eso. Ah. Yo siempre con mi viejo decimos que hacemos un equipo excelente porque él aporta su experiencia. Y yo empujo, empujo, empujo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y estamos ahí los dos siempre. Y te va frenando un poquito. Bueno, pará, vamos a ver. Sí, obviamente. Claro. Aporta su experiencia, como vos decís. Sí, sí, sí. Y eso que sos vos. Yo tengo tres que me empujan. ¿Te imaginas? Pará. Sí, sí, sí. Pero está buenísimo esto porque te empujan y vos lo vas frenando. Dicen, bueno, piensen qué se les ocurrió y lo vemos un día porque no puedo todo el tiempo, ¿viste? Pero está bueno. Pero yo pienso siempre, Kiko, en el que no lo hace. Que no digo, no está la oportunidad o la oportunidad está y vos no la estás buscando. Y hay que buscar la oportunidad y hay que tener, para mí lo más importante es poner mucha energía. La actitud, ¿no? Actitud. Y, o sea, suena medio como de película, ¿no? Pero ir a favor de tus sueños, ¿no? O sea, no importa nada más que cumplir ese sueño. Aunque te digan, che, ¿y vos vas a vivir de eso? Aunque te digan eso, aunque te tiren para abajo, tenés que seguir para adelante y con buena onda, además, ¿no? Tampoco es una cosa tan combativa. ¿Y quién te tira para abajo? Y, bueno, de repente hay cosas que tiran para abajo, ¿viste? O sea, recién hablábamos con Lu, el tema de, el ambiente tiene, los arreglos son difíciles también porque el bar tiene que conseguir dinero para abrir, sino, entonces, les ponen trabas también para habilitarlos, también el bar tiene que tener, tiene que tener... En el caso de un espectáculo, es decir, vos, en el caso de un espectáculo, armar un show independiente cuesta todo. Fíjate que está pasando ahora un poco con la renga que tiene que tocar en Huracán y hace cuánto que no tocan Capitán, no sé, casi 10 años, 15, son las bandas. Entonces es como que tenés que armar el espectáculo... Claro, obvio. Cualquier hombre de negocio, ponga lo que ponga, siempre vas a tener una traba. No, ahora no hay que usar tijera, hay que usar, no sé, máquina eléctrica. Sí, sí, sí. O sea, el hombre de negocio o el profesional siempre va a tener una traba. Sí, sí. El tema es ir sorteando esas trabas como para poder seguir adelante, ¿no? Sí, sí, aprendiendo, estudiando, hablando también, no creo que sea una chupamedia, pero yo te conozco hace un montón y hemos tenido muchas charlas que yo... Años, años. ¿Cuántos años te conozco? Y diez mínimo. Mínimo, 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 cuando ustedes arrancaron con Robot Sonda. Y sigue la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue Robot Sonda, sigue. Sigue de pleno. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, vos me hablabas y yo te escuchaba, no es que sentía, uh, me estaba diciendo, no me sentía que capaz que me... ¿Cómo te decía que te gustó siempre? Que era más vale, eh. Me decía, una gran acción, me decía, ¿por qué que pones en acción? Yo decía, este tipo me está tirando una data. Conectá, conectá. Conectá, conectá. No, no, pero hablábamos, de verdad. Sí, sí, sí. Entonces está bueno hablar con gente que sabe, y aprender y ver eso. Más vale cabeza de ratón y no cola de león, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, eso también. Vamos a hacer una pausa. Está interesante, ¿no? Muy interesante. Chicos muy jóvenes. Podemos hablar un poquito de política, ¿eh? Sí. Vamos a hablar un poquito de la situación de la Argentina. Ustedes han podido viajar, uno u otro, conocen parte del mundo, y que nos cuenten un poquito, ¿sí? Dale, locutorio, ya volvemos. No. Gracias.